Se va a conformar esa reunión y esperamos a primeras horas de mañana poder reunirnos para poder plantear algunas posibilidades de acercamiento con diferentes sectores políticos, sociales, que en este momento es importante buscar estas acciones que nos permitan solucionar este conflicto. Referente, bueno, está claro de que aquí en este movimiento hay intereses políticos. Imagínense ustedes, ya hay una fecha definida, 18 de octubre, y quien pone la fecha pues es el órgano electoral, no es el ejecutivo, no es el legislativo, y hemos venido mencionando nosotros de que debiera ser el órgano electoral que ponga la fecha y que la vamos a respetar.